Llegaron de chamacos, toda la gente, los del charquito Vamos a empezar con este tema señores Dedicado muy en especial, como lo dije hace ratito Para toda mi gente que bueno pues hoy está haciendo acto de presencia En ese gran lugar, nada más y nada menos En el aniversario de Sotido, Manhattan Con toda la gente de Producciones Vázquez, muchas gracias por la invitación Y vamonos con este tema que dice, a ritmo de cumbia Escuchan la letra, hoy, donde bueno pues estamos, nada más y nada menos Con la gente de la plaza Los Gallos Buenas noches señores, el padrino de los sonidos en México Sensación Caney Señoras y señores, agarrando pareja y agarrando pareja en este programa Y como dice el señor Pedro Perea Llegó la Miguela La Padrino Manía Venga para la Miguela y sus sedescanes Oyee Sensación Caney Sensación Caney Sensación Caney Bienvenidos Venga los saludos La Padrino Manía Corazón Porque tienen ellos un resplano Venga los saludos para los morros 166 Todos los pequeños bonsais Donde mi gente de Toluquita la Bella Bienvenidos Escucho Solo para Brigitte Hoy en esa noche para Para Brigitte aquí Andale Jessica Bienvenidos Hola mi gente desde Los Reyes y Chimalhuacán presente hoy Todos los niños se secan Tropa solidera El Barrio Pobre Sensación Caney Sensación Caney Saludos y la bienvenida Barbi Compache el Chino Toda la gente desde Vito Para su canal El Negro Hoy en la ciudad del Camote Puebla Sensación Caney Andale para Disco Rocky Para Disco es el tío Y toda la banda disquera Esa noche La maldita 357 Para Zappa el Mosca Para Kiki Para Dani el Boque Toda la raza loca Dice Rombo Bienvenidos La Padrino Manía Venga la cumbia Hasta el gabacho Para el pelón Para el charro, baltón Y el chingas Adictos y aferramos La Padrino Manía Venga la cumbia Oye Sensación Caney Adiós Dice Sensación Caney Que Dios y la Virgen te cuiden Aquí y en cualquier lugar Porque siempre te vamos a apoyar Para todos mis aifados Todos los fanáticos De Chilax Cayo para el quiz Para el coque y el mosco Andale negro La sensación Caney Los peluches 13 Toda la banda del Fresno Hidalgo ¿Cómo se llama? Esos lindos ojos que tienes Venga la cumbia Para el mémodo Su dinero Para su amor Dami Ese famoso Andrés Para el muñeco Siembra adicto y aferrado Rompiendo las reglas El patrino Sensación Caney Publicidad es el papis Bienvenidos Toda mi gente dice La Huaca y Toluca La historia de los locos De mi dulce amor Para Este ¿Para quién? Para el Chiloco Para el Chiloco Para el Guil y el Ale Ese soldado Todos los arcecas 13 Uy Sensación Caney Bienvenidos Llegarme y saicados de Toluquita Todos los pequeños donzay Amelos El sureño de Malinalgo La Padrino Manía Venga la cumbia Todos los carnales Por siempre Mi gente del seco Puebla Para el Cheto Acelenando El lapicito Vámonos Venga dice Para toda la banda Ferrena Para los negros De la victoria Para el gordo Para el PP Para el Jera Para el Nel Para el Chato El Pico Y el Cartú Patis Hasta la colonia De Guadalupe Atrixo Puebla Se va Sensación Caney Sensación Caney Sensación Caney